A información que tiene que ver con la economía, porque este martes se dio a conocer el informe número 45 de deuda morosa que elabora la Universidad San Sebastián, Yehui Fax, que muestra una leve caída trimestral en los números de personas morosas en Chile, pero aumentó el monto de la deuda impaga en el segundo trimestre del año. Queremos saber más sobre este informe y es por eso que ya nos acompaña Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por venir, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo evalúan ustedes los resultados de esta encuesta, de este informe número 45? Sí, lo que vemos en este informe, Cristian, que es un informe que hacemos hace ya 10 años con Yehui Fax y la Universidad San Sebastián, es que tenemos 4.06.000 personas en morosía, que significa eso, más o menos uno de cada cuatro chilenos mayor de 18 años, y con resultados que son preocupantes en este estudio en particular. ¿Cuáles son esas señales preocupantes? Hay que decir que la morosidad, Cristian, es un síntoma del funcionamiento de la economía. Eso significa que cuando la economía está bien, cuando hemos tenido buenos niveles de crecimiento, cuando el empleo está sano, la morosidad baja. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Todo lo contrario. Tenemos una cifra de desempleo que salta del 8,3%, muy por sobre lo que debiéramos tener pospandemia. Eso significa que tenemos 850.000 personas sin empleo. Por el otro lado, la inflación pega fuerte, más de lo esperado, con proyecciones de todos los organismos oficiales, que vamos a cerrar el año en torno al 4,2, 4,5%. Y finalmente un crecimiento a la baja. El propio Ministerio de Hacienda dice 2,6%. Todo esto es un cóctel muy peligroso que hace que la morosidad, lamentablemente, no baje. Claro, porque en toda la entrega de cifras últimamente hay que escarbar un poquito más para el análisis correspondiente y tener una visión general y global en relación a lo que pasa. Y acá, si bien hay un descenso trimestral y anual, en la cifra del número morosos hay un aumento tanto trimestral como anual en la cantidad de dinero que hay en mora. Y eso refleja una problemática, la que usted estaba describiendo, en relación a que si bien disminuyen, hay un aumento en la cifra. ¿Qué tan peligroso es que aumente la cifra de dinero adeudado? Sí, es peligroso. Hoy día estamos hablando del total. Si juntamos toda la morosidad de estas 4.600.000 personas, estamos llegando a más de 9.100 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Es importante el PIB. Son cerca de 3 puntos del PIB. Esto es equivalente a aumentar la PGU en un 50%. Ese orden de magnitud. Y cuando vamos a las cifras, a los promedios por persona, hay un grupo que aumenta significativamente un 8% en 12 meses. Eso es mucho. Y estamos hablando de las personas que están entre 30 y 44 años, que es el periodo más activo de la población y donde hay más acceso a crédito. Pero también hay otros elementos que son súper preocupantes, Cristian. Primero es que aumenta fuertemente el segmento socioeconómico E. Estamos hablando de familias con ingresos en torno a los 300.000 pesos. Y ahí tenemos un incremento del 10%. Eso es muy significativo. Y por el otro lado, aumenta también mucho la morosidad en las personas sobre 70 años, nuestros adultos mayores. Estamos hablando de un incremento en torno al 15%. Y por otro lado, otra noticia preocupante es que nosotros clasificamos a los morosos por la cantidad de tiempo que están en mora. Hay algunas personas que entran por primera vez a este estudio o a este informe, nunca habían estado en morosidad. Hay otros que entran y salen y hay otros que llevan 24 meses o más. Las personas nuevas morosas están llegando hoy día a 262.000 personas, lo que representa un incremento súper significativo en relación a 12 meses. Por lo tanto, son señales de preocupación y que hay que mirarlo desde varias perspectivas. De la educación financiera, por cierto, pero más importante, Cristian, desde la perspectiva de las políticas públicas y el crecimiento económico. Claro. ¿Qué tanto puede llamar la atención para poder tratar de buscar efectivamente una solución en ese crecimiento del estrato socioeconómico E, pero que si sumamos al D, ahí ya tenemos cerca de 2.600.000 personas que están en morosidad, o sea, los estrato económicos más bajos que suponemos tienen menos recursos y que es más difícil salir de esta morosidad. ¿Hay alguna forma, ya esto no lo entrega el informe, pero desde su análisis, ¿alguna forma de ir apoyando, guiando para que esa cifra disminuya? Sí. Lamentablemente, cuando uno descompone estas cifras por segmento socioeconómico, el 60% de los morosos pertenece al grupo socioeconómico D, que son familias que en promedio tienen ingresos mensuales en torno a los 529.000 pesos y que están en morosidad casi tres veces sus ingresos. Eso es muy preocupante porque cuando uno mira la distribución total, el segmento D representa el 32%, es decir, está sobre representado en la morosidad. Y tal como dices tú, si sumamos esto al grupo E, estamos hablando de más de 2,6 millones de personas. Por lo tanto, es un llamado de atención para el gobierno, para las políticas públicas y para el legislador. Y déjame conectarlo con otro punto, que es que si miramos la cantidad de mora, es decir, cuánta plata adeudan los chilenos y no están pudiendo cumplir con estos compromisos crediticios. Fíjate que el 44% de los chilenos tiene morosidades bajo 300.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que si nosotros destináramos cerca de 230 millones de dólares, que es un 2% del total de la morosidad, podríamos sacar de una vez al 43% de los chilenos de morosidad. ¿Dónde está la trampa de eso? Que no sirven los ingresos transitorios. ¿Cuáles son ejemplos de ingresos transitorios? Los que vimos en la pandemia, con la ayuda del Estado o los retiros. Aquí lo importante son los ingresos permanentes de las familias. ¿Y cómo se consiguen esos ingresos permanentes? Con más empleo. Por eso es que es tan importante, Cristian, el crecimiento económico y la creación de empleos formales, con contrato, con previsión, con protección social. Ya, ahora esa herramienta no puede ser utilizada por un adulto mayor, o puede ser utilizada pero no correspondería, sobre los 70 años. ¿Cuál es la razón del aumento de la deuda en los adultos mayores? Si los adultos mayores vemos una situación que es bien compleja, que es que está aumentando, sobre todo en la cantidad de personas que hoy día están morosas, aun cuando el monto promedio de la morosidad en los adultos mayores baja. ¿Y por qué aumenta tan fuerte? En torno a un 15%. Primero, porque los adultos mayores hoy día están teniendo más acceso a crédito de lo que tenían antes, aunque suene contraintuitivo, pero todos los estudios muestran que cuando más se accede al crédito, también aumenta más la morosidad porque aumenta la probabilidad de caer en mora. Eso por un lado. Pero por el otro lado hay otra fuerza que juega en contra, que es la inflación. Y la inflación cristiana afecta distinto a los distintos grupos socioeconómicos y etarios. Por ejemplo, la canasta de consumo de los adultos mayores es distinta a la canasta de consumo que tienes tú o yo. Sí, es mucho malta, generalmente malta. Exactamente. Y en la Universidad de San Sebastián medimos el IPC del adulto mayor y ha mostrado que en los últimos años, de manera significativa, es cerca de dos puntos porcentuales mayor que para el resto de la población. ¿Y por qué? Porque la canasta de consumo es distinta. Fundamentalmente medicamentos, transporte, servicios básicos, electricidad. Y hemos visto lo que ha pasado con la electricidad, por cierto, en los últimos meses. Por lo tanto, es un grupo de preocupación y que requiere políticas públicas también especiales. Claro, aquí pasa un poquito, me estaba acordando de cuando se discutía el acceso a crédito a los jóvenes, que son personas que no tienen ingresos a producto de alguna actividad laboral, pero que sí se les entregaba mucho acceso al crédito, se les entregaban tarjetas también para poder desarrollar una actividad sin tener el fundamento de poder saldar esa deuda. Aquí un poquito está pasando lo mismo, pensando en una proyección de vida más alta con el ofrecimiento de este tipo de productos. Sí, es interesante porque se genera la relación opuesta ahora en los jóvenes. Mientras vemos que la morosidad aumenta en las personas sobre 70 años, en los jóvenes está bajando. ¿Y por qué está bajando? Porque los jóvenes hoy día, personas entre 18 y 24 años, están accediendo menos a crédito que antes. ¿Está más restrictivo? Está más restrictivo, exactamente. Después de la pandemia, después de la inflación muy persistente que tuvimos y muy alta en el año 2021, fruto de los retiros y la ayuda del Estado, entonces el Banco Central, ¿qué es lo que hizo? Bueno, subió las tasas. Y al subir las tasas para controlar la inflación, también generó que las condiciones de créditos cortos sean más restrictivas. Pero por el otro lado también, los retiros previsionales hicieron que solicitar créditos largos hoy día sea también mucho más difícil. Por lo tanto, tenemos un segmento de la población para la cual es más difícil hoy día acceder a créditos y eso está conteniendo de una u otra manera que estas cifras se sigan despegando. Pero en términos gruesos, hoy día estamos en una situación que es bien crítica. Nos hemos mantenido durante prácticamente un año con cifras en torno a los 4 millones, más de un 25% de la población en morosidad. Y es muy difícil que esto cambie si es que no cambia la situación económica general. Es decir, si es que no repunta el empleo, si es que no repunta la inversión y el crecimiento. Alejandro, ¿hay algún ideal de número? Por ejemplo, si yo preguntara, siempre va a haber algún grado de morosidad. Pero, ¿cuál sería el que dé cuenta de una situación que nos fuera preocupante en términos del volumen de morosos? Sí, con la morosidad pasa algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, con la informalidad. Cuando uno mira las cifras en el tiempo, suelen ser bastante estables. Por ejemplo, la informalidad hoy día tenemos 28,2% y la verdad es que llevamos muchos años con cifras en torno al 28, 29, 30%. Con la morosidad ocurre algo similar. Y lamentablemente, a diferencia de la informalidad, no tenemos benchmark internacionales. ¿Por qué? Porque las leyes son distintas, el acceso a la información es diferente. Pero cuando uno mira las cifras y dice, mire, tenemos estas tres categorías de morosos, los nuevos, los intermitentes y los estructurales, la verdad es que es razonable pensar que nuestro país debiera tener morosidades bajo el 20% de la población. Y hoy día estamos en torno al 25. Por lo tanto, hay un espacio de mejora que es significativa, pero que depende nuevamente de la situación de la economía en general. Fíjate que cuando tuvimos las peores cifras, fue en medio de la pandemia, 5 millones de personas morosas. Cuando tuvimos las mejores cifras, cuando nuestro país crecía, no solamente en el PIB total, sino que en el PIB per cápita, y eso se traducía en mayores empleos. Y eso ocurrió en el periodo 2010-2013. Ese fue el momento de mejores resultados de morosidad en nuestro país. Eso está analizado, estudiado. Uno tienta a pensar que una entrega de algún recurso puntual puede solucionar esto, pero uno se da cuenta de que no, y que hemos observado tantos ejemplos que hay en torno a eso. Alejandro, y además, si no me equivoco, estamos cumpliendo cerca de un año, el año de que no se pueden informar además de las deudas, por ejemplo, de salud. Y eso también hace que, no sé si se distorsione, pero sí que el nivel de deudor moroso, no deudor moroso, sea menor. Sí, eso es súper interesante, Cristian, porque ¿cuál ha sido la solución, entre comillas, de la política para enfrentar la morosidad? Los famosos borronazos. ¿Qué son los borronazos? Es eliminar a las personas que están en el registro de morosidad si es que cumple alguna causal. Ya ocurrió en el pasado con la morosidad en educación. Salió del registro. El año pasado ocurrió con la morosidad en salud. Antes ocurrió por ciertos montos. Pero esto es como hacerse trampa en el solitario. Porque salen del registro, pero la morosidad persiste. Y esas personas siguen teniendo sus cuentas impagas y siguen las cobranzas judiciales y sigue todo el problema social que esto agarrea. Entonces, las soluciones de la política no pueden ser estas soluciones simplonas, que es hacerse trampa en el solitario y que es pan por día, hambre para mañana. Y tenemos que ir a la cuestión de fondo. Ahora, en esta medición, es la primera medición limpia que tenemos. Es decir, estamos comparando peras con peras. Porque en marzo del año 2023 fue la última vez en que se pudo reportar la morosidad en salud. Y ese, solo como dato, en ese momento salieron del registro cerca de 125.000 personas que tenían morosidad en salud. Esa morosidad sigue existiendo simplemente que ahora, lamentablemente, estamos ciegos. Y no tener información es malo para las políticas públicas y es malo para las propias personas. Y a propósito de estar ciego hoy día, lo que no va a pasar el año 1026 con la deuda consolidada, ¿eso puede ayudar en qué medida puede también incidir en estos números, el que todas las instituciones que entregan algún tipo de crédito tengan que informar acerca de la deuda, que hoy día no pasa así? Sí, el proyecto de deuda consolidada es un buen proyecto que permite entregar más información al sistema y sabemos que cada vez que hay más información es bueno para las personas, es bueno para las instituciones y se reducen las asimetrías. Es decir, se genera más competencia y eso es beneficioso también para las personas. Yo creo que eso es una buena señal y debiéramos tener más información para hacer gestión. Pero lo importante es que esto no se quede en estudios, no se quede en estos diagnósticos. Lo importante es que las autoridades tomen esta información y la gestionen, ¿no? Y ahí tenemos varias deudas pendientes, Cristian. Una de ellas es con educación financiera. En nuestro país no se hace educación financiera, dice la realidad. Desde la Universidad de San Sebastián hacemos un enorme esfuerzo para formar a nuestros estudiantes, a trabajadores, a los alumnos de colegios, en fin. Pero esto se tiene que profundizar en los colegios, en los institutos profesionales, en la universidad y en las empresas, que son fuentes de trabajo y también de cohesión social. No habíamos tocado el punto de crecimiento también en los morosos, en el segmento de las mujeres. ¿Qué pasa en el segmento de las mujeres? Porque también el tema de tratar de bajar esta morosidad con mayor empleo, con mayor trabajo, si lo hubiera, muchas de ellas no pueden acceder a el trabajo por las condiciones que hay. ¿Cómo entonces se pueden reducir estos montos? Sí, hoy día la morosidad, si pudiéramos resumir, Cristian, tiene rostro de mujer, tiene rostro de adulto mayor y de los segmentos más vulnerables de la población. Y cuando uno controla por población, porque en Chile hay más mujeres que hombres, entonces evidentemente vamos a tener a más mujeres morosas que hombres. Pero cuando uno controla por población, encontramos que la brecha es de cerca del 3%. Y esto tiene nuevamente dos caras. Uno, las mujeres están accediendo a más crédito hoy día, pero por otro lado también persisten brechas de género en el mercado laboral, que hace que los montos a los que acceden las mujeres son significativamente menores que los montos de crédito de los hombres. ¿Y cuáles son esas brechas? Que de cada 10 hombres, 7 trabajan, en cambio de cada 10 mujeres, solo 5 trabajan. Y que al mismo trabajo todavía persisten brechas. Es decir, las mujeres ganan entre un 10 y un 20% menos que el mismo trabajo que un hombre. Y además, lo hemos visto también en las pensiones, a propósito de la discusión previsional. ¿Qué significa esto? Que si una mujer y un hombre acumulan la misma cantidad de ahorro, ahorraron la misma cantidad de años, la pensión de una mujer es menor. ¿Por qué es menor? Porque ese ahorro lo tiene que repartir entre muchos más años de... De expectatividad. De expectatividad, exactamente. Entonces, tenemos un problema que es estructural y que no se resuelve a través de la morosidad, sino que se resuelve a través del mercado laboral. Y si uno quisiera ir al problema de fondo, es ese, es el mercado laboral. Mientras nosotros tengamos un mercado laboral debilitado, poco profundo, con mucha informalidad y con brechas de género, vamos a seguir teniendo estos malos resultados para las mujeres en morosidad. Muy bien, Alejandro. Esa es la mirada, una segunda mirada, más allá de los números que entrega este informe, es siempre interesante a partir de ellos también hacer el análisis correspondiente, las causas y las posibles soluciones que hay también de manera estructural para tratar de bajar estos números. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y gobierno de la Universidad de México.